Bueno, pues gracias por estar aquí, como siempre, a estas horas. Creo que hoy tenemos una buena noticia, que hoy damos un paso adelante para acabar con la ley del silencio de la trama en este país, para acabar con la ley del silencio que ha querido imponer el Partido Popular y que tenemos una oportunidad, insisto, que es motivo de alegría, para juntar y tratar de hacer el puzzle completo a partir de algunas piezas del puzzle que ya tenemos. Ya conocemos los aeropuertos sin aviones, ya conocemos la trama Gürtel, ya conocemos la Púnica, ya conocemos que hay empresas como SACIR o como OHL que parecen aparecer en los papeles de Bárcenas implicados en una presunta trama de financiación ilegal. Ya sabemos que ACS es la líder en los rankings de concesiones de obra pública en los últimos años, liderada por el señor Florentino Pérez y que sus máximos, digamos, contratistas son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Fomento. Ahora queremos intentar unir todas las piezas del puzzle para tratar de investigar esas presuntas tramas de financiación ilegal e, insisto, para que podamos poner fin, punto final, a la ley del silencio de la trama, a la ley del silencio que ha intentado imponer el Partido Popular. Por eso hemos presentado esta comisión. Ha dicho ya el señor Hernando que a la mayor brevedad insistiremos e intentaremos que se constituya. Y aquí para vuestras preguntas. Ayer estaban ustedes abiertos a la posibilidad de respaldar la propuesta del Partido Popular de que se investigue a todas las fuerzas parlamentarias. Estaban esperando a ver cuál era la redacción concreta. Si el PP lo lleva al Senado, ya sé que tiene mayoría absoluta y que no sería necesario, pero ¿ustedes lo verían con buenos ojos? Digo lo mismo que dije ayer. Ustedes saben que nosotros siempre creemos que la transparencia es algo importante para la salud de una democracia y, por tanto, que es bienvenida cualquier proceso de investigación que trate de aclarar cualquier cosa que tenga que ver con las formaciones políticas y más si, además, puede llegar a implicar cambios legislativos que ayuden a las formaciones políticas en este país a ser más transparentes. Pero si alguien creía que el Partido Popular puede irse de rositas cuando se trata de investigar las consecuencias o las asunciones de responsabilidades políticas que puedan derivarse de una presunta trama de financiación ilegal, de una trama que, insisto, esta mañana, se lo reiteraba el señor Catalá, está mandando en este país en lugar del Parlamento, pues no le va a salir la jugada. Y así se demuestra con esta comisión que va a tener todos los medios y todos los recursos para investigar la trama de financiación ilegal presunta del Partido Popular. No sé si en lo que han llevado el registro, si hay una lista de comparecientes que piden o está incluido Mariano Rajoy. Eso tendrá que formarse en la comisión de trabajo, tendrá que haber un plan de trabajo, tendrá que trabajarse. Y, bueno, pues de momento no hay ninguna concreción. Podrán ustedes imaginar que querremos ser lo más exhaustivos posibles, pero como no hay nada concreto, pues cuando esté serán los primeros en saberlo. ¿Ustedes pedirán que venga el presidente del Gobierno? Vamos a estudiar los planes de trabajo. Evidentemente, entendemos que el señor Mariano Rajoy será uno de los principales interesados en querer aclarar esta presunta trama de financiación ilegal y que, como vigente presidente de España, tiene mucho que decir sobre si existe en nuestro país una trama articulada entre una parte del gran empresariado de nuestro país, de la cúpula política y parte de la cúpula judicial, que está tomando decisiones en lugar de los órganos soberanos elegidos por los ciudadanos. Creo que el presidente del Gobierno, desde luego, tendrá máximo interés en aclarar todos los extremos. Pero, insisto, la petición de comparecencias concretas forma parte del diseño de un plan de trabajo que tendrá que realizarse por parte de todos los grupos políticos cuando se constituya la comisión para iniciar con sus trabajos. Sí, buenas tardes. Ha sido usted en varias ocasiones a la trama y, en otras ocasiones, ustedes han incluido, digamos, en esa trama al partido que han llegado a calificar del IBEX 35, aquí representado y con el que hoy firman una iniciativa. Bueno, no sé si usted entiende que se cae de alguna forma en una contradicción o que incluso muchos de sus votantes lo pueden entender así. Gracias. Insisto en lo que me han oído decir esta mañana y, como usted dice muchas otras veces, nosotros decimos que en este país hay una trama que vincula a parte del gran empresariado y de las grandes empresas de este país, a parte del poder político y a una parte de la cúpula del poder judicial que articulan una serie de relaciones que, al final, les permiten tomar decisiones en lugar de los espacios democráticos del Parlamento y de los espacios democráticos donde la gente sí que elige. A partir de ahí, nosotros decimos que el Partido Popular no va a irse de rositas y nosotros vamos a pedir que se investigue y, por eso, creamos esta comisión de investigación que pretende aclarar si ha existido o no una presunta financiación ilegal del Partido Popular. Eso no excluye cualquier otro tipo de acciones, pero esto es importante que se aclare y la ciudadanía tiene derecho a saber si ha habido una trama de financiación ilegal del Partido Popular y si implica a actores principales de la vida de nuestro país, como son grandes empresas o como son otros actores políticos o económicos. Pues todo eso tenemos que investigarlo y para eso se crea esta comisión. ¿Más? Muchas gracias.